Yo tengo temor de las circunstancias por las cuales atraviesa el país. Vamos a decir que temor, que no es miedo, sino angustia, preocupación. Y creo que cualquier venezolano responsable tiene que abrigar ese sentimiento. Por primera vez, y creo que eso constituye un aval importante para iniciar la cruzada a favor del diálogo, por primera vez, el estigma de la sangre derramada aparece en el escenario. Y eso es verdaderamente grave. Y estoy seguro que es algo que inspira a un hombre como Nicolás Maduro. Él mencionó la comisión que después de los acontecimientos de abril de 2002 participó conjuntamente con la oposición en un proceso de diálogo. Efectivamente, él estaba presente en esa comisión. Me acompañó. Y estaba presente también Jorge Valero, que fue un notario excepcional de lo que allí se dijo y se habló. El factor coordinador de aquel evento era el expresidente Gaviria de Colombia. Y recuerdo algo que se me quedó grabado en la memoria y que quiero invocar en esta oportunidad. En las conversaciones extra reunión que sosteníamos, en ese coloquio que suele ocurrir en momentos de tensión, Gaviria me dijo, yo no entiendo cómo dos pueblos, que son los mismos, el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, que tienen características similares, sin embargo divergen en cuanto a la muerte. Los colombianos nos matamos por cualquier cosa. Los venezolanos rehuyen la muerte, rehuyen el abismo de la muerte y saben tomar distancia de acuerdo con las circunstancias de un momento dado. Esa es una virtud del venezolano. Pero acaso estamos perdiendo esa virtud. Quiero decirles a ustedes, sin pretender introducir un elemento polémico, que la muerte de ese trabajador que resultó degollado porque alguien alevosamente montó esa trampa mortal es algo verdaderamente estremecedor y que nos obliga a todos a la reflexión porque nos aproxima a la muerte, al abismo de la muerte. Y el abismo de una muerte es una premonición de una muerte colectiva y es la premonición de enfrentamientos que afecten severamente la estructura de la nación. por eso el diálogo es fundamental. Hay que hacer cualquier tipo de sacrificio por avanzar en el diálogo. Hay que tener conciencia de que cada uno de nosotros cada uno de ustedes no importa la suposición política y que